Gracias Paula, la mato por venganza y porque con 22 años siendo virgen se sentía rechazado por las chicas. Así explica la policía californiana que Elliot Rodger de 22 años acabara con la vida de 6 jóvenes en una zona universitaria de Santa Bárbara. Su familia reconoce que estaba enfermo desde hace años. Ahora la policía investiga el vídeo que colgó él mismo en el que ella amenazaba con llevar a cabo su plan. Si no puedo tener a ti, chicas, te destruiré. Son las últimas palabras que Peter Rodger grabó antes de matar a 6 personas y dejar heridas a 7. Hay varios vídeos suyos en la red, pero el que subió antes del ataque es escalofriante. En él mira la cámara y habla de lo que va a hacer. Un vídeo que pone los pelos de punta y en el que el joven confiesa su frustración sexual. A sus 22 años dice sigue siendo virgen, algo que no entiende porque él es un hombre perfecto. Una amenaza que literalmente cumplió porque minutos después cogió su BMW y disparó indiscriminadamente contra todo el que se cruzó en su camino aquí, cerca del campus de la Universidad de Santa Bárbara en California. Su cadáver fue encontrado con un disparo en el interior de su coche. Su familia asegura que llevaba años en tratamiento. Durante su vida ha tenido muchos, muchos terapeutas. Mientras, el lugar del suceso se ha convertido en un improvisado altar en el que dejan flores y velas para recordar a las víctimas. El padre de una de ellas, sin poder contener la emoción, ha cargado contra la Asociación Nacional del Rifle y los políticos por su permisividad con las armas. Una tragedia que pone sobre la mesa, de nuevo, el polémico uso de las armas en Estados Unidos.